Paso a mis juniors Aquí tenemos esta Honda Tornado 250 Hola Esta Honda Tornado 250 Es modelo 2016 Me parece La verdad es que esta moto es una chulada Es una doble propósito Que todos le llaman tipo cross Y vean, esta más simple Farito Pero si aquí trae Sus cubre a puño con luz Que alumbra muy bien Unas llantotas Son Rim 21 90-90-21 Freno de disco delantero Este motor es el mismo Que la Que la Honda Twister La que les enseñé Es el mismo mismo motor Solo que esta configuración es diferente Porque esta motocicleta tiene Mucho más torque Demasiado En un arranque Dejas a muchos atrás Pero ya en velocidad final Es donde ya se cansa Ya no Ya después de un rato Ya no da más Y pues ahí es donde Te pueden rezar Pero por ejemplo Para la ciudad Esta muy bien Aparte de que esta muy alta Para topes Tienes baches Subirte hasta banquetas Trae su protección Para el motor Acá atrás trae una llanta 19 Con freno de tambor Posa pies Blanca de frenos Acá trae un protector de escape Para que no te quemes Y está bonito Su escape Acá escondido Con el colín Y las agarraderas O sea Asiento escorrido A ver es que de repente Cansa aquí la ingle Porque está muy ancho Pero está muy cómodo Ya vemos que trae Cortacorriente Encendido electrónico Frenos de Frenos hidráulicos Subtablerito digital Direccionales Claxon Altas y bajas Ahí vemos que lo que nos indica Es el trip Odómetro Velocidad final Y la hora Indicador de altas Direccionales De la pata Y neutral Este Este no trae para Medir la gasolina Entonces tienes que andar Buso de cada cuanto le echas Porque no trae medidor de gasolina Y tampoco trae medidor Indicador de marcha Entonces Es una bronca Lo voy a encender Ahorita que Ahorita que no está el dueño Y vean como se escucha El motor bien bonito Ven como truena Ahorita que le falta Una carburada Porque no la han usado mucho Pero pues está bien También trae su Monoshock Trasero Que no es Regulable Es así a la medida Salpicadera En su farito También trae su Radiador Para el aceite Es enfriado Por aire Y también Por el radiador Entonces Ahí está Esta motito Yo la traje Un buen tiempo Y la verdad Es que está Muy muy hermosa Esta moto Yo quisiera una Pero la verdad Es que están caras Yo creo que este modelo 2016 Ha de estar sobre 60 mil pesos Y es una chulada De moto Entonces pues ahí está Coméntenle Que les parece Esta juandita Tornado Si les gustó Si no les gustó Si han tenido una Si quieren una Lo que sí es que Al igual que La Honda Twister Sus refacciones Son caras Y se encuentran Casi solamente En agencias Honda Tienes que meter La original Entonces Pues es algo A considerar De que las piezas Aparte de estas Son escasas Así que en el mercado De usadas Son muy escasas Las piezas Pero si encuentras Entonces Es una excelente moto Muy bonita Muy funcional Eso sí Para viajes largos Te vas a cansar Porque velocidad máxima Da a lo mucho 120 No sé Creo que está gobernado El CDI Porque muchos Le cambian El CDI De la Aquí está el CDI No sé No es cierto Les miento Ese es el regulador El CDI Va adentro Muchos le cambian El CDI De la Twister A la Tornado Porque ese No está gobernado Y aquí les digo Que les da lo mucho Como 115 120 kilómetros Por hora Velocidad máxima Y el CDI Y el CDI De la Twister Da hasta 150 160 kilómetros Entonces Ahí está Coméntenle Que les parece Esta moto A mí me encanta La verdad Está muy Muy hermosa Y Coméntenle Suscríbanse Compartan el video Ahí andamos ¡Gracias!